La soledad en las personas adultas mayores es un factor de riesgo, afirman estudios recientes de España y Reino Unido. La soledad no elegida se ve como un grave riesgo para desarrollar depresión, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo, incluso riesgo favorecedor de la demencia y el Alzheimer. Hay quien afirma que puede ser generadora de muerte prematura. Pero, mantengan la calma, ¿eh? Hablamos de la soledad no elegida y del aislamiento. Hablamos de aquellas situaciones donde la persona no sabe estar con ella misma o que se le dificulta poder establecer lazos de comunicación y convivencia con otras personas. La interacción social es necesaria para vivir y continuar desarrollándonos en salud. Si usted es una persona que vive sola, pero tiene su grupo de amigos, el club para compartir intereses afines, la reunión familiar que le entusiasma cada que se celebra, usted no corre riesgo con su soledad. Este tipo de soledad es una fuente de satisfacción y da mucha seguridad a las personas que la viven y la disfrutan. La otra soledad, la que me hace sentir que nadie me valora, que yo no puedo enfrentar la vida sin otra persona a mi lado, o que mi soledad es un castigo divino, esa soledad requiere buscar apoyo profesional. Esta sensación de fragilidad es la que permite que muchas personas permanezcan al lado de relaciones tóxicas y destructivas que también dañan enormemente sus vidas. En Reino Unido, al iniciar 2018, se creó el Ministerio de la Soledad para atender a 9 millones de personas que enfrentan esta situación. Y de esas, 2 millones son personas mayores de 75 años que por varios días y hasta semanas no interactúan con nadie. Y es ahí donde crece y duele esa sensación de estar excluido, esa sensación permanente de fracaso, de abandono. En España se prepara una estrategia nacional contra la soledad, sobre todo porque se calcula que para el 2050 este país será el que mayor número de personas mayores tendrá en toda Europa. Por cierto, en las mediciones recientes se encontró que justo porque vivimos más que los hombres, en España existen más mujeres que viven solas. Y esto nos lleva a otra reflexión. Para muchas mujeres hoy, mayores, vivir solas es una afirmación personal de su autonomía y su independencia. Ofrecen un nuevo modelo de mujer mayor muy distinto al que ellas mismas vieron de sus madres y sus abuelas. El autocuidado. Aprender a conocer y reconocer las necesidades de nuestro cuerpo, identificar cuándo necesito ayuda y pedirla. Organizar mi tiempo conmigo y compartido. Incluso el volverte una persona más selectiva es producto de una soledad deseada, bien trabajada, bien trabajada, de una soledad que te hace crecer.